¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles su servidor y amigo, coronelio Berlín Cruz, quien les da la más cordial bienvenida a la emisión de ABC Noticias Oaxaca de este martes, martes 13 de agosto del 2019, martes 13 como se maneja en el ámbito coloquial martes 13 ni te cases ni te embarques, o sea es un día que lo han manejado de mala suerte por eso dicen martes 13 ni te cases ni te embarques, así es de que hoy es martes 13, 13 de agosto del 2019. Iniciamos ABC Noticias con una disculpa para quienes nos brindan la deferencia de estar presentes con nosotros en ABC Noticias porque el día de ayer tuvimos algunas fallas técnicas en cuestiones de audio, pero ya iremos arreglando poco a poco estos detalles en los cuales pues le estaremos brindando una mejor presentación en nuestros audios a través de ABC Noticias Oaxaca y precisamente pues bueno en este 13 de agosto queremos enviarle un saludo a quienes nos han brindado su deferencia desde el día de ayer, les doy a conocer que terminando en vivo nuestro servicio informativo a las 4 de la tarde, a partir de las 4 y media ustedes pueden volver a sintonizarlo en la retransmisión que se hace por la web de Radio Superación que es www.radiosuperacionmexwax.com y por supuesto a través de su celular a que le diera todo papá gobierno, pues ahora peor con lo que está aportando, en fin, en cada gobierno como nos lo decía ayer la participación de la destacada periodista nacional Rita Valderas es muy temprano para dar un, pues un, vamos a decir una opinión concreta del trabajo que viene realizando el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, pero pues muchas cosas como que no están gustando, sin embargo pues ahí van caminando, así es de que se lo comento por esto porque el Coneval, ya usted que no tiene mucho que fue el tema de información de sus columnas la situación del Coneval, por lo que dijo el presidente de la república y el cambio de titular de la Coneval, pues el Coneval presenta la medición de pobreza a 2018 y en Oaxaca, figúrese usted, en Oaxaca el 66.4% de la población está en pobreza, desde el 66.4% de la población en pobreza, el 23.3% está en extrema pobreza y le doy a conocer esta información que dice el Coneval publicó su medición de pobreza multidimensional entre 2008 y 2018, en 2018 la proporción de la población en situación de pobreza fue del 41.9%, un avance respecto a la proporción observada en 2016 de 43.6%, este porcentaje equivale a 52.4 millones de personas y en cuanto a la población en pobreza extrema, la proporción cayó de 7.6% a 7.4% entre 2016 y 2018, en el periodo más reciente 9.3 millones de personas se encontraban en situación de pobreza extrema. Vienen varios datos, darle a conocer esta información es muy, muy amplia, se lo iremos desglosando poco a poco, pero dentro de lo que destaca es precisamente que dice los estados con menor pobreza extrema fueron Nuevo León, Aguascalientes y Coahuila, 0.5%, 1.2% y 1.4% y en contraste, aquí está el detalle, en contraste Oaxaca, Guerrero y Chiapas que desde hace muchos años se ha considerado a esta trilogía de estados en que han estado prácticamente vilmente abandonados por el gobierno federal y sus propios gobiernos de los estados, pues ahí seguimos, ahí seguimos ante los ocho meses de la 4T y ante algunos cambios que viene haciendo el gobernador del estado de Oaxaca, en fin, ahí seguimos, como lo dice Coneval, Oaxaca, Guerrero y Chiapas registraron los niveles más altos, pero más altos en qué, no más altos en economía, sino más altos en población, en pobreza extrema, figúrese usted, Oaxaca el 23.3%, Guerrero, pues bueno, 26.8% y Chiapas el 29.7%. Así la situación de la pobreza en este país, verdad que está duro, vaya que está bastante dura esta situación de la pobreza extrema en lo que es la situación de la pobreza. Precisamente, pues bueno, tenemos contacto vía esta aplicación de WhatsApp con nuestro director general de ABC Noticias en la Ciudad de México, que le recuerdo y le invito a que nos escuche todos los sábados de 2 a 4 de la tarde a través del 760 de Amplitud Modulada en la Ciudad de México y 23 emisoras en la República Mexicana y por supuesto a través de internet, a través de www.abcradio.com.mx, en la cual pues el noticiero estelar de ABC Noticias está bajo la fundación y dirección general del licenciado Miguel Bárcena, quien nos ha dado la plena autorización para iniciar desde el día de ayer ABC Noticias Oaxaca y es por ello que hoy estamos ya en el segundo día de ABC Noticias Oaxaca y los martes y los jueves tendremos la participación del licenciado Miguel Bárcena Díaz a través de ABC Noticias Oaxaca, así es de que pues tendremos la participación de el licenciado Miguel Bárcena el próximo jueves, el próximo jueves tendremos ya su participación, en este momento él se encuentra en una reunión muy importante en las actividades en las Ciudad de México y pues el próximo jueves tendremos su participación, los lunes y los miércoles tendremos la participación de la destacada periodista nacional Rita Valderas, los martes y los jueves del licenciado Miguel Bárcena y los miércoles y los viernes tendremos la participación de otro destacado académico, empresario y por supuesto pues un ser humano excepcional como lo es el doctor Luis Zárate Cuevas, tendremos también su punto de opinión los miércoles y los viernes, le voy a conocer rápido, ya lo recordaremos el próximo, el día de mañana en el que estaremos iniciando este espacio con el doctor Luis Zárate Cuevas, él es doctor en administración pública, egresado de la Pacific Western University, ha sido catedrático en diversas universidades privadas del Estado, vicerector de la Universidad del Mar, funcionario público y empresario, pero su mayor tarea y aceptación a este país ha sido la tremenda lucha que le significó ser el fundador y creo que usted debe recordar que dentro del espacio de corporativo de medios de comunicación, en su espacio de dialogando con, tuve la oportunidad de entrevistarlo en más de tres ocasiones, en la cual él es el fundador del sindicato petroleros de México, Petromex, este sindicato nacional que está luchando y continúa luchando contra Romero de Zárate Cuevas, así es que tendremos su opinión el día de mañana precisamente en este espacio de ABC Noticias Oaxaca. Y dentro de la información, permítame hacer un corte de identificación de nuestra emisora y regreso para darles a conocer algo que considero muy importante de lo que está haciendo la 64 legislatura del Estado de Oaxaca, en el que pues ya tuvo la participación del Parlamento Infantil. Usted recordará que hubo participación y opiniones muy importantes de niños, niños que ya por supuesto que piensan, por supuesto que se preocupan por la situación de su Estado, sobre todo la situación también del país, como lo ven ellos, ¿no? En su punto de vista. Y en este entorno también viene ya el trabajo del Parlamento, ahora el Parlamento Juvenil. En relación a esta situación del Parlamento Juvenil, precisamente el día de hoy, dentro de lo que tiene el espacio en la 64 legislatura, un proyecto y más bien una creación del actual director de comunicación social de la 64 legislatura, el licenciado Francisco J. Sánchez. Pues bueno, se autorizó la creación del canal del Congreso, de la radio del Congreso y precisamente en una de las transmisiones importantes de este día, por eso me voy a tomar el atrevimiento de dárselas a conocer prácticamente completa, la plática que sostuvieron con la diputada Arcelia López Hernández, quien dio a conocer precisamente cómo se va a llevar a cabo este Parlamento Juvenil. Voy a la identificación de nuestra emisora y regreso precisamente con lo del Parlamento Juvenil en la 64 legislatura. Fíjate que en una de las propuestas que presentaron dicen que los jóvenes sobre todo desean ser tomados en cuenta en las figuras públicas, en los nombramientos. A veces equivocadamente pensamos, bueno, tú estás joven, tú no conoces, tú no sabes, no tienes experiencia, no puedes, ¿no? Como que los limitamos por ese lado. Pero de verdad, hoy en día la juventud tiene propuestas innovadoras, sobre todo, pues mucho interés, decisión, inquietud, esas energías de trabajar y de contribuir y por qué no brindarles la oportunidad. Es importantísimo que ellos sean tomados en cuenta y que a la vez demuestren esas grandes propuestas que tienen. Se abrió la convocatoria, se hizo la selección, se va a realizar, es un foro, está esta actividad, ¿a qué manera se va desarrollando y después se va a seleccionar en qué va a ocurrir? Bien, el primer Parlamento Juvenil en sí va a ser el día martes 20 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Previo a ello, se estaría realizando el día lunes 19 un taller, a partir de las 12 del día, se estaría realizando un taller en el cual los chicos y chicas puedan vivir de manera práctica algunas funciones organizativas, por ejemplo, cómo se nombra una comisión, cuáles son las funciones de la mesa directiva, el proceso de nombramiento, cómo dictaminar incluso las iniciativas. Va a ser un taller bastante práctico, vivencial, para que esta parte los favorezca a ellos y el día martes ya va a ser en sí el primer Parlamento Juvenil. Posteriormente se estaría realizando, queremos pensar, no lo hemos concretado aún, pero estamos en ese proceso para poder realizar reuniones periódicas con ellos para ver los avances y el seguimiento más que nada que se le va a dar a las propuestas de iniciativas que ellos estarán presentando. Porque se adquiere también un compromiso, que lo que se proponga ahí se le dé seguimiento y llegue a la máxima tribuna del Estado. Así es, así es. La idea aquí también es de que, pues como diputados de la 64ta legislatura, cada uno de nosotros estemos respaldando estas iniciativas que los y las jóvenes estén presentando y que, repito, sobre todo, se lleguen a dictaminar. Eso es lo que nosotros pretendemos realizar, coordinar los trabajos y sobre todo, pues que los y las jóvenes que en esta ocasión van a participar, pues se sientan motivados y a la vez que en las próximas ocasiones, en los próximos eventos, por los jóvenes que por alguna situación, razón, no pudieron participar, pues sea un motivo para que el siguiente año, pues se integren, ¿no? Se integren, participen y a la vez, pues hacerles la invitación amplia para que nos sigan en las redes sociales y de ser posible, pues contar con la presencia física de ellos aquí en nuestro recinto legislativo. Pues aquí tienen ustedes, ahí tienen ustedes precisamente cómo va a desarrollarse este Parlamento Juvenil y como lo dice la legisladora, pues ahí está abierta la invitación para todos los jóvenes, como lo dice la diputada Seria López Hernández, está abierta la invitación para todos los jóvenes que deseen participar. Y por supuesto que los jóvenes, como se ha manejado, son el futuro. No, no son el futuro, son el presente de este país y siguen siendo el presente de este país y por supuesto que tienen importantes puntos de vista y opinión de qué hacer por este país y sobre todo qué hacer por esta entidad oaxaqueña. Por eso es que consideramos importante dárselo a conocer el inicio de este Parlamento Juvenil, el 20 de este mes de agosto, la próxima semana prácticamente, en la cual estará iniciando este Parlamento Juvenil. Así es de que, pues bueno, continuamos en ABC. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero de ABC Noticias Oaxaca y de Corporativo de Medios de Comunicación, Benjamín Mendoza, quien nos tiene su reporte en esta tarde de este martes 13 de agosto del 2019. Adelante, Benjamín, con tu reporte. Bienvenido nuevamente a ABC Noticias Oaxaca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo Benjamín Mendoza para el Corporativo Medios de Comunicación. En esta tarde, un saludo muy especial para todo el auditorio. Y quiero mencionarte con ellos sobre la problemática que se suscita con normas del KIO, este problema que llegó hasta las instancias del INAM. Y es que esta situación, al parecer, no ha estado muy clara. ¿Por qué? Porque resulta que allá en Santa Cruz, Jorocotlán, entendemos que es un municipio muy autónomo, muy aparte de la ciudad de Oaxaca. Independientemente de todo esto, se reconoce que hace aproximadamente más de tres años entró un grupo de choros que fueron invitados por un comunero inconforme. Y eso quiere decir que anteriormente existía una asamblea de comuneros que se reconoce legalmente ante el INAM, como Silvano, que es uno de los principales encabezados de este greño comunal, reconocido legalmente por las corporaciones de gobierno del Estado, por el INAM, como también por la Procuraduría Agraria. Y este problema se suscitó porque mucha gente que ya habitaba en las normas del KIO, pues menciona personas que viven en ese lugar, que entraron personas de la 14 de julio en ese lugar, a hacer un grupo de violencia, a golpear, a echar a niños, mujeres, ancianos, y nos empezaron a despojar gente que llegó terriblemente armado. Esto, pues, de alguna manera inconformó a partes como los comuneros y, pues, empezaron a buscar una negociación, un diálogo con el gobierno del Estado y con el INAM para deslindar todo tipo de problema que se llegara a suscitar en esa zona. Y es que cabe mencionarte, Cornelio, de que el INAM también marca jurisdicciones, es la malla poligonal que da entre Colinas de Montalbán y Santa Cruz de Bogotlán. Bueno, pues, ahí se da a conocer de que ciertamente estas gentes de Loma del KIO invadieron parte de lo que es el INAM de monumentos prehispánicos. Y ciertamente, pues, están, de alguna manera, como robando esos espacios que pertenecen legalmente al INAM. Y, por otra parte, COCO respalda al gobierno de COCO, como también las autoridades comunales dirigidas por directamente reconocidos silbano. Ellos están haciendo violencia y que, de alguna manera, están reclamando algo que no les pertenece. Pues, caray, Benjamín, esto que tú comentas es bastante importante, sobre todo porque acordémonos que Oaxaca, Oaxaca, aún permanece, aún a pesar de todas las situaciones que ha vivido, aún mantiene el ser una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Y con este tipo de situaciones, pues, bueno, que a veces se quedan en el abandono por parte de las autoridades, por parte de la intervención, o no intervención de mucha gente que tiene que meter las manos, pues, sucede en este tipo de situaciones. Digo, ahí tenemos, y esperemos que nos brindes ese reportaje, el día de mañana, Benjamín, de cómo continúa el gran mercadote, porque ya prácticamente está mucho más grande que la central de Abasto, de lo que se ha convertido el centro de la ciudad, ¿no? Bueno, entonces, pues, ojalá que mañana nos brindes ese comentario, Benjamín. Agradecemos tu participación y nos mantenemos en contacto para el día de mañana porque en la capital del estado de Oaxaca está por confirmarse, que de hecho ya se mantiene, pero está por llegarnos la agenda de la presencia del señor presidente, y en la cual, pues, esperemos que tú allá en la capital del estado de Oaxaca, pues, estés presente cubriendo estas actividades. Ya, desde ya, te daremos a conocer el seguimiento para que se te dé la acreditación correspondiente. Gracias por tu información, Benjamín. Con mucho gusto, Cornelio, y estamos informando para el Corporativo Medio de Comunicación, SMC Noticias. Gracias, Benjamín. Pues, ahí está la participación del compañero Benjamín Mendoza, quien está dentro del espacio de Corporativo de Medio de Comunicación y SMC Noticias México, y, por supuesto, ahora en ABC Noticias Oaxaca. El tiempo se nos va demasiado, demasiado rápido. Está por llegarnos la confirmación de la agenda del señor presidente de la República, que estará nuevamente en la entidad oaxaqueña, ahora estará en la capital del estado de Oaxaca, ahí estará en la capital del estado de Oaxaca, en un evento que se llevará a cabo en el centro de convenciones. Posteriormente, lo que tenemos registrado es que estará visitando alguna de las poblaciones, estará en Clacorula de Matamoros, estará, me parece, que también en Mitla, visitando algunos hospitales, en fin. Ya les daremos a conocer en su momento a través de las redes sociales de Corporativo de Medio de Comunicación y en el espacio de ABC Noticias, de ABC Noticias Oaxaca, ABC Noticias de la Ciudad de México, les estaremos dando a conocer cuál será la agenda del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y, pues bueno, para cerrar prácticamente este espacio informativo, le doy a conocer, les digo que, ahora no se nos queda en el tintero, sino se nos queda en la computadora muchísima, muchísima información, prácticamente 30 minutos, no se nos hace nada, pero, pues bueno, lo importante es mantenerlo informado. Quiero cerrar con esta noticia, en la cual el día de ayer fue el Día del Taxista, el 12 de agosto es el Día del Taxista, que se celebra en la capital del estado de Oaxaca. Y en este evento, pues se reunió el gobernador del estado, el maestro Alejandro Muray Nojosa, con el gremio taxista, con los concesionarios, con los choferes, en fin, y reafirmó, pues un compromiso muy importante en que el transporte debe ser legal en el estado, y dio un anuncio que dijo que en breve, pues iniciará una serie de operativos que serán permanentes en las ocho regiones, a fin de detectar y detener unidades irregulares. De manera que este transporte ilegal afecta no sólo a las y los concesionarios que han cumplido debidamente con la ley, sino también a sus familias, ya que sus ingresos se ven disminuidos, y asimismo, pues el gobernador oaxaqueño señaló que presentará una iniciativa al Congreso local para evitar el otorgamiento de concesiones al final de cada sexenio, como se ha hecho en la pasada administración, bueno, no nada más en la pasada administración, sino que era casi, casi como algo así ya, como decimos coloquialmente, como algo ya religioso, de que cada que terminaba un sexenio un gobernador era el regalo de concesiones para sus cuadernos, ¿no?, de taxis, de transporte urbano, de transporte federado, en fin, pero pues dice que el gobernador que va a meter una iniciativa al Congreso para evitar este otorgamiento de concesiones al final de cada sexenio. Así que dice, el jefe del Poder Ejecutivo añadió que se tienen detectados, pidió usted, se tienen detectados 12 sitios de taxis ilegales, nada más en la zona de la central de Abasto, o sea, nada más en esa zona, se tienen detectados 12 sitios de taxis ilegales. Así es de que, pues, un buen trabajo que le dejó el gobernador a la secretaria de movilidad, la OICEMOVI, Mariana Nazar Piñeiro, quien, pues, se va a aventar este compromiso de empezar a regular, en fin. Esperemos que sí se logre, porque estamos acostumbrados, desafortunadamente, ya la ciudadanía guarraqueña a que las palabras suenan muy bonitas en el término oficial, se nos dice, se nos promete, incluso los transportistas hasta hacen caravana y dicen que sí, y al final todo continúa en la misma situación. Esperemos que ahora las cosas sí vayan en serio y cambien, porque, como lo ha dicho el Presidente de la República, si hay el ejemplo del más arriba, pues los de más abajo, por decirlo así, porque poner la palabra, deben seguir ese ejemplo. Hoy en la mañana lo dijo, precisamente en la conferencia de la mañana, lo dijo, dijo que el Presidente de la República, pues, está poniendo el ejemplo y que le recomendaba a los gobernadores de los estados, pues, seguir ese ejemplo, ¿no?, ese ejemplo de austeridad, el ejemplo de la 4T, esperemos de que, de que sí se, de que sí se cumpla, porque, vaya, es tema de otro, de otro comentario, la situación que se ha vivido en Oaxaca y sobre todo, pues, bueno, de lo que se ha vivido en muchos otros estados de la República. Mañana comentaremos un poquito más amplio también esta alarma de, que ya es una alarma, pues, prácticamente se volvió constitucional, esta alarma entre la ciudadanía oaxaqueña ante la ola de asaltos violentos en la capital oaxaqueña, así de que, pues, mañana se los comentamos porque ya nos estamos pasando de tiempo y estaremos llevándoles mucho más información. Esperemos que podamos ir ampliando poco a poco más este servicio informativo. Usted, nuevamente, le pedimos, le pide un servidor disculpas si hay de repente algunas fallas en audio. Estamos arreglando este tipo de detalles técnicos porque ya sabe usted que no es, este, ¿cómo decimos? No es tan sencillo a veces luchar con la tecnología, de repente el internet se nos va, en fin, varias cosas, pero aquí estamos con ustedes en ABC Noticias Oaxaca el día de mañana a la misma hora, tres y media de la tarde, a las cuatro y les invito que a partir de las cuatro y media a cinco sintonicen nuevamente nuestro servicio informativo de ABC Noticias Oaxaca a través de nuestra página de Radio Superación www.radiosuperacionmexuax.com y allí estará escuchándolo y a través de la descarga de nuestras apps en la cual a ir y a los cats puede usted descargarlas en Google Play y usted estará escuchando nuestro servicio informativo. Gracias por el favor de su atención, su servidor y amigo Cornelio Merlin Cruz le dice muchas gracias, nos escuchamos el día de mañana desde donde estemos en la Ciudad de México, en la capital del estado de Oaxaca en algún otro estado en fin donde estemos estaremos llevándole ABC Noticias Oaxaca para todos ustedes. Me despido y les voy a conocer el correo electrónico al cual nos pueden hacer llegar sus sugerencias sus opiniones sus denuncias lo que usted considere que le debemos dar a conocer porque recuerde que ABC Noticias Oaxaca así como Corporativo de Medios de Comunicación y su servidor llegama el eslogan desde hace más de 40 años que estamos en el medio periodístico de que decimos la noticia con verdad pesele a quien le pese le duela a quien le duela y le raspe a quien le raspe así es de que háganos llegar sus denuncias sus sugerencias sus opiniones lo que usted considere dar a conocer a través del correo electrónico es corporativomediosmexico arroba gmail.com y le damos el otro correo radiosuperacioncmc arroba gmail.com gracias nos escuchamos en la próxima ocasión en ABC Noticias Oaxaca ¡Gracias!